muy buenas amigos culés que tal estamos el barcelona está buscando nuevas alternativas de cara a la próxima temporada siguen sonando muchos nombres como posibles fichajes el último un crack brasileño que juega en la premier que ya estuvo en la órbita del barça el pasado verano ese crack es nada más y nada menos que william borges el jugador brasileño del chelsea de 30 años al parecer y según afirma un medio inglés muy importante el barça busca un jugador que puede suplir a suárez para ser el tercer atacante del club blaugrana estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo